hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore voy a parar un momento para pedirles un favor y ya saben que es que le piquen por favor al botón de abajo de darle like al botón de abajo de compartir este vídeo y al más importante es el de suscribirte a nuestro canal no te cuesta nada y con esto ayudas bastante a nuestro proyecto de seguir haciendo estos vídeos de relojes para ti muy bien hoy vamos a analizar este modelo de citizen que es el AP1053 John 15W este reloj es de la familia disney y pertenece a mickey mouse les voy a comentar las características viene con una correa de piel en color negro además viene con una caja en acero inoxidable en un tono oro rosa brillante o cromado un dial totalmente blanco con los vivos en color negro y además este reloj cuenta con fase lunar día de mes día de semana y el mes en curso este reloj viene con el calibre 86 51 es un reloj eco drive y cuenta con indicador de reserva de energía cuenta con un cristal de zafiro anti reflejante esto le agrega mucho valor y este tipo de cierre le da una elegancia tremenda además resiste el agua 50 metros y la medida de caja es de 42 milímetros ya les había comentado que si dicen con disney se asoció en el 2019 y no nos han dicho cuánto va a durar esta asociación este reloj nos acaba de llegar en este 2020 son de los nuevos modelos entonces esperemos que vaya a durar algunos años esperemos muy bien vamos a revisar el tamaño de la caja y nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y vemos por ahí los 42 centímetros perdón los 42 milímetros de tamaño de caja revisamos ahora el largo de la correa y tiene una longitud de 22 centímetros la correa obviamente es ajustable muy bien hacemos un acercamiento empezamos con el cristal de zafiro anti reflejante quiero que vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula esté luciendo siempre vean los hermosos grabados que tienen la carátula blanca se ven por ahí en algunos efectos de estrellas mickey mouse ubicado a las 6 horas y el clásico lo los números de la familia disney vemos por este lado en el sub dial derecho el mes en curso vemos en el sub dial izquierdo el día de la semana en el sub dial inferior las fases de luna y además este alrededor de los números están los días de mes ahí se ven abajo de los números grandes donde marcamos la hora me encanta este reloj es muy elegante se presenta solo y pasa desapercibido de hecho si no se pone mucha atención que es un reloj de la línea disney es decir es un reloj de vestir para que ya sea un evento formal o casual muy bien vamos a empezar a programar ya saben que citizen este a partir del 2019 ya no manda los instructivos en todos los relojes esto se baja vía internet con el calibre que viene en la tapa trasera del reloj perdón antes de mostrarles cómo se programa vamos a darle un vistazo a la correa me estaba brincando este punto vean aquí los dos botones me encanta el tono de este oro rosa le va muy bien con esta correa tono negro firme de citizen aquí en el cierre volteamos tapa trasera otra firma de citizen vemos que se la cede la tapa trasera a disney citizen aquí viene el calibre con ese encontramos los instructivos de online piel genuina en el acabado en rojo me encanta no se les pasa ningún detalle de la asociación de disney con citizen muy bien ahora sí empezamos a programar el reloj la corona tiene dos posiciones saco a la posición número uno se va a ajustar el día del mes y la fase lunar saco la corona a la posición número 2 se ajusta la hora está este botón de acá superior es para ajustar el mes en curso si bien viene aquí con una rosca esto es para que no se presione el botón en cualquier momento vamos a zafar la rosca la mandamos hacia lo más hacia afuera que se pueda para manipular y programar el reloj y bueno empezamos voy a sacar la corona a la posición 1 ahí está empiezo a girar y vean como abajo va cambiando la fase lunar una vez que ubicamos la fase lunar si tú giras hacia el otro lado vean cómo va cambiando el día del mes y ahí está el indicador del día del mes vean cómo va corriendo vamos a dejarlo en el día y si ven solamente puede correr hacia adelante vamos a dejarlo en el día 7 ahí está ya programamos el día 7 y con este botón si lo presionamos quiero que vean cómo aquí en el sub dial derecho cambia el mes vamos a dejarlo en el 7 de abril ahí está que ya falta poco para mi cumpleaños el 7 de abril lo dejamos y ya programamos lo que es la fase lunar y el mes en curso y el día del mes muy bien vuelvo a la posición 0 guardo esta hay que asegurar esta rosca para que no se mueva el mes y ya quede programado y ahora lo que voy a ajustar es la hora saco a la posición número 2 la corona se siente que sale un poco más y se oye un clic y ya podemos ajustar la hora vamos a dejar este reloj a la 1 45 guardo la corona y ya programamos este reloj en fecha hora y día de mes día de semana y día y mes en curso para que pueda ser utilizar muy bien ustedes ya los conocen somos dcm store punto net búscanos en la red por favor y este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años la más grande del mercado la caja especial de disney con citizen la voy a poner por aquí y además quiero comentarte tres puntos rápidamente el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página para que logres un precio mejor si no lo hayan me mandas un comentario ya te lo hago llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que el reloj va asegurado hasta tu país y a tu domicilio utilizamos envíos por DHL que es lo más seguro y rápido y además el medio de pago internacional es paypal muchas veces el precio de estos relojes sale más barato que nos los compres a nosotros y enviártelo desde méxico por efectos de tipo de cambio muy bien es todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos nos vemos pronto